Hola Lineth, ¿cómo estás? Lineth Díaz de GM, una persona muy importante ahora para GM porque hay mucha tecnología nueva en los autos y tú eres una experta en eso, ¿no? Sí. Entonces cuéntame, estaba en el Buick Verano, el nuevo modelo más compacto de Buick y como casi todos los productos de GM, ahora vienen Bluetooth, OnStar, teléfono celular, Sirius XM, Navigation, hay mucho en el auto, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué hay de nuevo en GM con todo esto? Bueno, lo que estamos tratando de hacer, como todos estamos adictos a tener el celular y siempre estamos conectados con el mundo, ¿cierto? Especialmente aquí en Miami, que no hay reglas, there's no us against that, which is bad, but anyway, go ahead, sorry. Sí, y y queremos que los clientes, our customers, se han conectado con su música favorita de su iTunes, iPhone, any MP3s, también Safety, General Motors. Claro, y los autos se han convertido como la extensión de la casa, o sea, antes en la casa estábamos mirando la televisión con una computadora quizá, pero ahora todo eso traemos al auto y eso es lo que ha un poco complicado las cosas, ¿no? Y traemos más tecnología dentro del carro, para que todo el mundo se pueda, está conectado cuando están manejando su carro. Pero de manera segura. Y otra cosa que es muy nuevo, muy novedoso, hay nuevos apps que tienes. Sí, que tú puedes prender tu auto, puedes, si te perdió la llave, puedes abrir el carro con código de PEN. ¿Desde el teléfono, desde un iPhone como este? Sí, puede ser cualquier smartphone. Ok, y entonces tú pones tu código personal y te puedes, de hecho podríamos eliminar la llave si quisiéramos, ¿no? Sí, exactamente. Ok, ¿y qué otras cosas tiene este sistema? Natural language voice command. Pour your hands off the wheel. También tú puedes chequear cuánto gasolina tiene, si va ahí, vamos a decir, un viaje lejos. Ay, tengo que poner gasolina, me da un mantenimiento al carro. Entonces tú puedes chequear tu gasolina. Te dice todas las... Important information que tiene tu vehículo. O sea, te lo lleva al celular, con el app. Y otra cosa muy importante de tu trabajo, aparte, tú estás aquí demostrándolo para nosotros aquí, la prensa, los periodistas, pero un trabajo muy importante es que tú hablas con los consumidores y llevas las preocupaciones o la quizá pregunta, alguna duda, a los ingenieros, ¿no? Sí, de Detroit. Estoy aquí en el field, yo quiero saber si hay un problema o algo, puedo decirle directamente a los ingenieros de Detroit para cogerle la récord. Sí, y eso también ha cambiado mucho en la industria, porque antes los ingenieros tardaban cinco años en diseñar un auto, los sacaban al mercado, después quizá otro año en renovarlo, hacer una cosa nueva, pero ahora esta tecnología en realidad los está obligando a hacer eso mucho más rápido y de forma directa, ¿no? Sí, y estamos poniendo el cliente en el centro. Como si tú compras un iPhone, un iPad, y tú vas a un Apple Store, y ellos están ahí un experto de tecnología para ayudar al cliente. Entonces, estamos tratando de hacer ese ambiente en esta industria, poniendo al cliente primero. Bueno, pues vamos a manejar un poquito por aquí en Miami Beach y vamos a ver qué hacemos esto con el video y verás la tecnología, ¿ok? Ok.